El presidente de la Unión Ganadera Regional de Guerrero, Atalo Niño Ramírez, señaló que no se le ha invitado para ser testigo de la entrega de apoyos a productores pecuarios beneficiarios del programa Crédito Ganadero a la Palabra, por parte de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, SADER. Este programa inició con la primera entrega en San Marcos, beneficiando a 70 ganaderos. Posteriormente se llevó la segunda entrega en el municipio de Juan R. Escudero, acto que no se sabe cuántos productores se beneficiaron. ¿Cómo se está desarrollando este programa? Pero la verdad no hemos tenido ya acercamiento con ningún funcionario del gobierno federal, no sabemos si va a seguir con la tercera entrega. La verdad sí desconocemos, por eso ahí le pedimos al señor presidente de la república, pues que los ganaderos del estado de Guerrero, pues estamos en la mejor disposición de apoyar en lo que está a nuestro alcance para orientar y pues apoyar a los pequeños ganaderos que existen aquí en el estado de Guerrero. A talo Niño Ramírez señaló que cuenta con un padrón de 55 mil ganaderos en el estado y 92 asociaciones ganaderas, pide al gobierno federal los tome en cuenta. A nombre de los ganaderos del estado de Guerrero le pedimos al gobierno federal, pues que aquí estamos, estamos en la mejor disposición de hacer equipo con el gobierno federal, que bueno nosotros no somos políticos, no somos gente que andamos haciendo grilla, somos gente trabajadora que contribuimos a la economía del estado de Guerrero y estamos a las órdenes. Víctor Manzanares, Rumualdo, Radio y Televisión de Guerrero.